El río En la sombra nos cobijaremos si el bosque ya no es el bosque. Antes de que se haga oscuro, padre, guarde usted un poco de vida en la despensa, porque sin leña y sin peces tendremos que quemar la barca. Tendremos que arar sobre las ruinas y cerrar con muchas llaves la puerta de casa. Y usted nos dijo, padre, que donde hay pinos hay piñones. Que donde hay flores hay abejas y hay cera y miel. Pero el campo ya no es ese campo. Alguien anda pintando el cielo de rojo y anunciando lluvia de sangre. Alguien que ronda por ahí, padre. Son monstruos de carne con gusanos de hierro. Asómese y les dice que usted nos tiene nosotros. Y les dice que nosotros no tenemos miedo. Pero asómese, padre, porque ellos son los que están matando la tierra. Padre, deje usted de llorar. Que nos han declarado la guerra. Por si a la tropiezo un abrazo, por un bien mayor el dolor canalizo. Yo le lloro a mis párrafos, otros ángeles en sus rezos. Fumándome el alma hecha cenizas, tras las palizas enfermizas. De un final, causa de un mal comienzo. Rojo sangre el texto. A causa del impacto, el pacto que da el descubierto. E intentos, orgullosos pero confusos. Dando cuerda por ser poco cuerdos a nuestro fracaso. Cortes cuando estalla el frasco. La soledad, la edad, el tiempo. Que no vuelven con un verde entre los labios. La injusticia con la rabia de la vida. Bajo un monopolio, la impotencia y la miseria. Arras no hacer lo necesario. Fríos como hielos, duros como témpanos. Críos que crecimos con esta música. Arropándonos, escribo con dolor. Aprendiendo del error. Soy mejor de lo que era y peor de lo que quisiéramos. Pero soy yo, que ante todo decido el destino de mi recorrido. Conmigo el testigo, con sonido solo. Rap como amigo y como apoyo. Vivo por los míos, porque no hay vacío si tienes amor. Por más y más que intento, no alcanzo lo que pienso. Espesas la realidad cruda como el paso del tiempo. Canto por los recuerdos que no volverán. Hay una sonrisa, una lágrima en cada uno de ellos. Llámalo nostalgia, perder la inocencia. Y convivir en un mundo lleno de rabia. Falto de magia, visto a quien se elogia. Si no hay paciencia en la conciencia, reina la ignorancia. ¿Dónde está la esencia? Escapó y solo dejo un trapo machado por la hemorragia. ¿Cómo no? Otra vez con estos dos, un micrófono y mi voz. Canalizo el dolor de tu ausencia. Sin opción y sin perdón, empujones con la distancia. Sin condiciones, pero con heridas por las consecuencias. Si presagian, lejos tu presencia. Y no sacian a quien no le pone un precio a las caricias. Si me vicias, no hagas como todo. No me dejes solo bailando este baile con mi asfixia. Gira y gira la espiral del globo. Más te estira de la cuerda. Cuando veas que no subo, es mentira. Al que no puedo, en realidad es un no quiero. Viendo cómo va la vida, creo que no me exagero. Veo ceros de banqueros capaces de cargarse pueblos enteros solo por satisfacer su ego. Yo tras la conciencia paso lento, atento a los disparos, harto del mundo y sus fobias. Aquí todos obvian lo que es cierto, condenado a fuego si no cambiamos la historia. Aire, nadie tiene escapatoria. Vuelvo como ruinas en la veriferia. Vivo mi presente, pues sé que no volverá. Pon el corazón en mi canción para que me oiga. Para que me oiga. Para que me oiga. Para que me oiga. Tendremos que arar sobre las ruinas. Deje usted de llorar, que nos han declarado la guerra.